El mundo parece que se va a acabar La gente comienza a mutar Sus organismos a modificar Ningún ser vivo quedará igual Aunque no la podamos explicar La paradoja hay que disfrutar Como el mundo parece que se va a acabar Ya todos comienzan a mutar Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo todo Salgan a la calle, bailen a la calle Salgan a la calle, muevan Salgan a la calle, pero salgan a la calle Es esta la emoción que traen los mutantes Toca la canción que te traen los mutantes Baila la canción que traen los mutantes Por aquí, por allá, por aquí, por allá Tal vez que vende el burro 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 La, la Yo quiero dar Yo quiero dar Joder, si lo ejemplifico Creo que en más de una ocasión Se iré necesaria la razón A las formas de estimulación Prodigiosas, sensores Como disinfecuencia El final de la ciencia Mucha demencia suelta Se acaba la era de la anestesia En un rato el dolor agita la conciencia Te ruego que tengas mucha paciencia Información que se vive, se masca, se duele, se pinta, se baila Se aplasta, se come, se caga, se fifa, se folla Es esta la emoción que traen los mutantes Y toca la canción que te traen los mutantes Baila la canción que traen los mutantes Por aquí, por allá, por aquí, por allá Mutante Que vende el burro Mutante Que vende el burro Mutante Que vende el burro Mutante Pero que vende el burro La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!